El alcalde provincial Santiago Canola Rosa participó de la inauguración el fin de semana de la segunda feria de la salchicha, que se realizó en esplanada de la playa Chorríos de Huacho. Ese es el objetivo, estamos tratando de promocionar turísticamente Huacho, sobre todo la parte costera de la playa Chorríos, no solamente con esta zona que va a ser exclusiva para feria, sino también la parte recreativa, deportiva y también próximamente el parque infantil, que va a completar todo este recorrido turístico, que también tenemos el mall de Plaza Sol, que también ya pues eso le da mucho realce también a nuestra ciudad. Con un gran número de visitantes y comensales, la feria se vivió con mucha algarabía, rodeado de un espacio natural imponente, gracias a nuestro litoral marino, que sirvió de marco para degustar lo mejor de nuestra gastronomía local. Santiago Canola recorrió los stands instalados felicitando a los empresarios y productores que participan de esta feria. Arroz con pato, ceviche de pato, ceviche de pescados y mariscos, así como también platos de la selva, el exquisito chancho al palo y lechón en caja china, fueron la delicia de quienes concurrieron a la playa Chorríos para saborear esta variedad de platos. Es muy importante y más que todo con la colaboración del municipio, y su primera persona que es el alcalde, y en realidad lanzar estos eventos, no solamente a nivel local sino también nacional, que poco a poco vaya creciendo y tenga toda la mejor proyección que podemos tener. Nosotros en Mistura hicimos nuestro trabajo de presentar todo lo que es autóctono de acá de Huacho, para conservar la tradición y la identificación que debemos tener con nuestros platos de acá, el ceviche de pato, el chanque, las chapanitas, los picarones, y todos esos se están yendo poco a poco con ese trabajo que tenemos. Familias enteras y grupos de amigos se dieron cita durante la segunda Feria de la Salchicha, donde los huachanos demostramos una vez más por qué se nos conoce como la capital de la hospitalidad, y acogimos con respeto y buen trato a todos quienes lleguen de visita a nuestra ciudad. La actividad congregó a más de 25 restaurantes y productores que pusieron a la venta, además, vinos, piscos, guinda y artesanía característica de nuestra zona. ¡Gracias!